No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero al morir Que no soy despadiento Y que me gustas lento Llévame despacio que no hay prisa Va dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Quédate sin miedo con malice Lléname con tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, dame lento así con todo sentimiento Déjame nina, no me te ishi Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol La música se dueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me beses lento Llévanme despacio que no hay prisa Va dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo con malicia Lléname con tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, dame lento así con todo sentimiento Déjame nina, no me te ishi Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Lento, dame lento así con todo sentimiento Déjame nina, no me te ishi Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol Lento, cierra los ojos y vivamos el momento